Gracias Grover. ¿Qué es lo que ocurrió en este segundo tiempo? ¿Por qué ganó el plantel de Bolívar? ¿Por qué se marcó la diferencia luego de que tuvimos un primer tiempo abúlico, lento, con tránsito de la pelota de un lado a otro? Ninguno de los dos terminó de animarse a llevar el balón directo hacia los arcos, Peñarrieta y Quiñones, entre algo de trabajo, pero tuvieron una jornada relativamente tranquila. Cambió el ánimo en el segundo tiempo, porque de inicio eran los mismos nombres, tampoco se movieron las fichas dentro del campo de juego. Eran los mismos jugadores en las mismas posiciones, con un planteamiento similar al que habían tenido en el primer tiempo. Pero reitero, cambió el ánimo luego que ambos equipos recibieran las indicaciones de los técnicos. Y ese ánimo influyó más en el plantel que auspició del local en la jornada del día de hoy. Pezó más en el plantel de Bolívar, porque desde el inicio del segundo tiempo se fue con todo a buscar la diferencia en el marcador. Tanto es así que a los 15 segundos, Edemir Rodríguez coloca un centro bastante cerrado, y Peñarrieta tiene que intervenir por primera vez en este segundo tiempo. Empezaba simplemente la segunda parte. Al minuto, Arce es el que coloca el centro para Requelme, el remate del 9 sale alto. Ya avisaba el plantel de Bolívar. Díaz Trongue intentaba no quedarse atrás, se movió más. En el medio sector, Raúl Castro intentó generar algo más, junto con Yasmán y Campos, que luego se vio reemplazado por el ingreso de Rudy Cardoso. Pasaron simplemente 5 minutos de este segundo tiempo. Una salida rápida del plantel celeste. Justiniano recibe por el sector izquierdo. Se movió mucho mejor en esta segunda mitad. Pesó más el hombre de la casaca 23 que todo lo que había hecho en la primera mitad. Se acomoda, saca la marca del defensor, coloca el centro. Parecía que Requelme llegaba, pero se anticipa. En la marca, Bejarano. Marvin, con el despeje, el cabezazo muy corto. Llega desde atrás, con todo el panorama de frente, Juan Carlos Arce. Observa al guardameta, saca el remate, se estira Peñarrieta. No llegaba, el balón se desvía a medias en la pierna de Martelli e ingresa al pórtico. El primer grito celeste en este clásico, el gol del capitán. El conejo Arce marcaba la diferencia e iniciaba y mostraba el camino para la victoria del plantel celeste. Así lo remate. El arranque del jugador Justiniano, que no llega, rechaza la pelota carceriana en el fondo lateral del BNB. Rápidamente, intrigan por la zona izquierda para Justiniano. Domina, levanta centro, espera a Requelme. Salta el defensor, alcanza el conejo Arce, remató, se desvía. Gol, 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 de Bolívar el conejo Arce, que remata y desvía. Fernando Martelli en el propósito de despejar y queda descolocado el guardameta Peñarrieta. Y la pelota cruza la línea de sentencia a los 5 minutos del periodo complementario sin cuenta del partido. Juan Carlos Arce la conquista. Bolívar 1, tira estronquecero. 5 minutos simplemente y parecía que estábamos viendo otro partido después del aburrimiento que nos causó la primera parte, los primeros 45 minutos. El grito del agente de Bolívar que estaba esperando esta alegría porque en el primer tiempo había hecho realmente poco el plantel celeste en pro de su hinchada. Intentó recuperarse luego de ese primer cachetazo. El plantel de 10 tronques salió al propio Bejarano por el sector izquierdo. Roba Arce, coloca en el centro. Intentaba sorprender a Quiñones, pero el 1 de Bolívar se hace del control de la pelota. Se paró mejor luego de esa maniobra del gol el plantel de Bolívar en el campo de juego y fue más que 10 tronques y por eso se parcó la diferencia. En el minuto 11 Riquelme recibe el toque retrasado para Callejón que remata suave y se hace del control de la pelota Peñarrieta. Sobre el minuto 16, desde medio campo, observando adelantado al guardameta a Tigrado, es Erwin Saavedra quien se anima. Remate largo, alto, algo desviado. Volvía rápidamente Peñarrieta y el varón se perdió fuera del campo de juego. Intento tímido del plantel a Tigrado en el minuto 19, luego que despeja la defensa. Castro recibe, espera, no muestra su habitual calidad del hombre de la casaca 26. Saca el remate cuando ya prácticamente tenía encima al defensor y el balón se pierde muy por encima del arco de Quiñones. Por eso, reitero, se marcó la diferencia. En 10 tronques tardaron demasiado en aparecer los hábiles. Castro me parece que prácticamente no apareció en todo el partido. 30 minutos, otra posibilidad para el plantel de Bolívar. Corner, Callejón, Riquelme en el cabezazo, otra vez avisaba y Peñarrieta, que tuvo mucho trabajo en esta segunda mitad, se hizo del control de la pelota nuevamente. Y llega el minuto 33. Estaba en ataque el plantel a Tigrado. Recupera la pelota Bolívar. Un contragolpe perfecto. Se encuentran por el sector izquierdo entre Callejón y Riquelme. Llevan la pelota, devolución para el número 9, que hace el quiebre y deja mal parado a Carcelén. Ahí se perdió prácticamente toda la marca en el sector medio de la defensa del plantel a Tigrado. Riquelme parecía que sacaba el remate, pero observa mejor ubicado a su compañero Ferreira. El toque para el 8 y el remate de William para convertirse en el máximo artillero de los clásicos y marcar el segundo de la Academia Celeste en este encuentro. Vamos al relato de Grover para ese momento. Bejalano, mete la pelota, rechaza, saca Gutiérrez. Hay apuro también en la defensa. La réplica. Colojó Callejón para Riquelme, domina la pelota. Espera para desprenderse. Aguardan Licio y Ferreira. Riquelme sortea al rival, enfrenta la arquera. La entrega para Ferreira, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! Se encontró la dupla ofensiva. Parecía que arremataba Riquelme. Desahució esto. Colocó el pase, combinó para la llegada. De Huella, Ferreira, con arco a su disposición, remate alto. Para sacudir las redes a los 33 minutos del periodo complementario. Y marcar la diferencia que estaba esperando el conjunto de Bolívar. 78 del partido. El otro goleador, William Ferreira, en la conquista. Bolívar 2, 10 tronqueceros. Por cómo se presentaba el partido en la segunda mitad, parecía que ahí se acababa. Todo intento del plantel atigrado, porque Bolívar era más en el campo de juego. Intentó, me parece un poco tarde, el señor Farías, las variantes en filas del plantel atigrado. Ingresó primero Rudy Cardoso. Se retiró Yasmany Campos, que como habíamos mencionado en el intermedio, luego de la primera parte, estuvo muy por debajo de su nivel habitual. Cardoso hizo bastante en materia ofensiva. Luego ingresó Henry Vaca. El intento con otro delantero como Christian Novoa, pero no le alcanzó al plantel de 10 tronques. Bolívar también hizo las variantes. Entonces, ingresó Damián Licio ante la salida de Juan Carlos Arce, que vamos a esperar. Que es lo que tiene el informe médico del plantel, porque se retiró con una molestia en el tobillo izquierdo, precisamente con un encontrón con Rudy Cardoso. Luego ingresó Leonel Morales para intentar cerrar algo más en el sector defensivo. Y Jaime Arrascaita para darle más movilidad por el sector izquierdo. Minuto 35, aparece Damián Licio en el ataque del plantel de Bolívar. Toque para Saavedra, remate fuerte, cruzado, casi sin ángulo. Era difícil la posibilidad, y el balón se pierde fuera del campo de juego. Y una vez más, llega letalmente el ataque de Bolívar. Generado por Damián Licio, el toque para Justiniano en el área. Retrasa ese balón porque ve mejor ubicado a Juan Miguel Callejón. El remato del hispano, bien ubicado, bajo, esquinado, se estira Peñarrieta, pero no iba a llegar. Se marcaba la diferencia. En el clásico, el gol de Callejón en el relato de Gros. Está jugando un ataque el equipo Uri Negro, pero todavía sin encontrar la fórmula. Ataca otra vez sobre solo izquierda Callejón. Cruza el centro de la cancha, expira a su compañero. Va a ir el toque, buscaba. Trataba de entregar a Justiniano y un rebote. Llega Licio por la derecha. Lucha con el hombre de marca, bailotea, quiere su jugada. Toca la pelota en dirección a Justiniano. Retrasa, llega Callejón, remató. ¡Gol! ¡Gol! De Bolívar, Juan Miguel Callejón, que lo celebra también de magnífica forma. Un buen trabajo coordinado del ataque académico. El pase libre de marca, remete Callejón, remate bajo y cruzado. Para anidar la pelota en las mañas. A los 37 del complemento, 82 del partido. Para definir el clásico y marcar una goleada. Bolívar 3, Díaz Tronguecero. Tenía razón Grover en el relato. Para definir el clásico, ese tercer gol de Callejón. Y la victoria final del plantel de Bolívar sobre Díaz Tronguecero. Vamos a ese llamado. Gracias.